PEGI 18 ¿Qué pasa, nenazas? Bienvenidos al número 285 de la mítica revista Plymania, con The Last of Us en portada, con un montón de contenido, como siempre, en el cual, pues, sinceramente, los análisis, aunque me gusta leerlos, quizás sea lo menos importante, porque eso está, bueno, a un clic de distancia. Para comenzar, tenemos la editorial de Gran Daniela Cal, con los tweets de la gente guapa y las locuras que les ocurren en la redacción, y en el sumario, todo lo que este número tiene. Fijaros la cantidad de reportajes y dosiers, que precisamente es lo más interesante, porque, como digo, estos análisis, aunque con otro punto de vista, lo tenéis en cualquier sitio a un clic, pero los artículos, las columnas de opinión, los dosieres y los informes son, precisamente, a mí lo que más me interesa de la revista. Una publicidad de pipas, que esto, pues, sinceramente, no nos importa, y las noticias de lo que se viene, ¿no? Las previews, con noticias que se quedaron fuera por falta de tiempo o de espacio, y God of War, un pequeño recordatorio de lo que es cada cosa y cada quién dentro de God of War Ragnarok, ahora ya que, por fin, parece ser que se acerca quién es quién, incluso, también detalles de accesibilidad. Cosa bastante curiosa, teniendo en cuenta que Kratos es un poco bruto, que también a gente bruta se merece que le ayudemos un poquito. Una entrevista muy interesante a la gente de Game Loft, que sonarán por un montón de juegos locos de móviles, Asuka Suzuki, que tiene nombre de luchadora de lucha libre y de motos, que original. Bueno, pues, habla un poquito de lo que se viene de Disney y de Talb, y ten en cuenta que Game Loft tiene mucha experiencia en juegos de coche bastante locos. Y hablando de locos, en la columna de opinión, como siempre, Borja Badí, que nos cuenta un poquito lo que opina sobre el tema de que anuncian los juegos tan pronto, ¿no? Recuerda, por ejemplo, hablando de Nintendo, lo que ocurrió en Metro y otros juegos que se anuncian hasta a años vista. Y las noches locas de verano, con juegos de nuestras infancias que, a día de hoy, se están volviendo a reeditar y que nos están en tantísimos recuerdos. O, por ejemplo, hablando de juegos antiguos y tal, que se anuncian ahora, remakes rumoreados que después veremos más. Van los dos un poco en consonancia y que tenéis ahora también en la suscripción gorda de PlayStation Plus. Ahora lo hablaremos de ello. Y en los remakes, por supuesto, el remake que estamos hablando de la parte 1 de The Last of Us, ahora que también se viene serie, etcétera, etcétera, etcétera. Y, bueno, para aprovechar el tirón y también otros remakes, aparte de los que comentan que están ya confirmados, algunos que están siempre en el candelero que luego finalmente nunca llegan a aparecer, pero en cualquier caso están ahí y no están de más echar un vistazo. Quien me conoce sabe que no me canso de recomendar Saints Row 4, pero es cierto que después de los superhéroes y los extraterrestres, ¿qué añadías a la saga para continuarla? Así que quizá era muy, muy, muy necesario un reboot, volver a empezar y volver un poco a los orígenes, tanto en cuanto a niveles locos como de destrucción. Así que, bueno, pues aquí nos hablamos un poquito de la nueva iteración de la saga de Saints Row, que, como digo, si queréis locura y destrucción y un juego de superhéroes brutal, probad el 4, que os lo vais a pasar muy bien y además hay un montón de destrucción. Y hablando de pasarlo bien, os lo pasáis muy bien viéndome vomitar con una PlayStation VR 2, digo con la 1, bueno, con cualquier VR, vamos, voy sueltísimo, ya que nos hablo un poco de las condiciones para poder jugar con ella, de las características de la Padato, en qué consiste, qué trae, qué tiene, y un montón de juegos destacados imprescindibles para aprovechar bien esta VR 2. Incluso alguno viene de la VR 1, pero es verdad que se disfruta mucho, y se pueden jugar muchos de ellos sin ella, pero la verdad es que se nota muchísimo el jugar si no te mueres vomitando las VR. Outriders, en la sección, quién te ha visto y quién te ve, cómo ha cambiado el juego, cómo ha evolucionado y todo lo que nos trae, que la verdad es que de conforme empezó y las críticas que levantó por un montón de asuntos, pues fijaros a qué locura, qué pinta más buena tiene, Stray, el juego del mes analizado, imprescindible, una auténtica maravilla, un juego de tenis, el Match Point, que ahora está tan de moda el tenis, bueno, también tenéis la mini guía, que al final la veremos un poquito más detalladamente, una mini guía doble, y como digo Match Point, un grandísimo juego de tenis, Clonaut Fantasy Reverie Series, que es el juego que le estamos dando ahora en el canal de Twitch, os animo a que os paséis por allí, aunque también aquí en el canal de YouTube, voy subiendo las partidas ya, pero ya han diferido, ya no es lo mismo, un juego de mi infancia, que bueno, me extraña no ver en ningún sitio que hablen de que el primero viene de la versión de Wii, que ya tuvo un remake, pero bueno, Castle of Fighting Evolution, que me extraña también no ver, al menos por encima, que hablen que The Warthard es la primera versión doméstica que tiene, Endline, un juego que va directo a la patata, y varios juegos de miedo, Redout, juego imprescindible si sois amantes de F-0, una mezcla acojonuda entre F-0 y Wipeout, Far Chang in Tights, que también le dedicamos a una primera partida en el canal, que también es muy, muy, muy bueno, muy bonito, y hablando de PlayStation Plus, antes con los juegos de nuestra vida, los juegos del verano, bueno, pues aquí tenéis un poquito lo que, las novedades, ¿no? Los juegos mensuales, que no están nada mal, los juegos en la gama media, vamos a llamarlo así, porque me niego a llamarlo con su nombre, eso, con su nombre de puesto, impuesto más bien, y los juegos clásicos añadidos, añadidos al tope de gama, bueno, tío, Dios, que odio el nombre que le han puesto. Bueno, en juegos, en la comparativa, tenemos juegos protagonizados por animales, tenemos a Wild y Subdudas Series, Endline Staction, que verdad es que es un juego que es precioso, God Simulator, que es todo lo contrario, Koi, que si os gustan los pececitos más, Aether, Okami, que es una maravilla en HD, Stray, que es brutal, y un Titel Goose Game, que bueno, pues también es lo que es, pero bueno, que es muy bien todo, o sea, una comparativa, la verdad es que todos los que están de una manera u otra son juegos muy, muy, muy buenos, pero como siempre os digo, si queréis conocer la comparativa, pues como siempre, corriendo por vuestro número, que lo podéis recibir en casa, bien baratito. Y como siempre, en la sección de Bazar, que tiene otro nombre, pero siempre será la sección de Bazar, los mejores juegos para tus consolas, con periféricos los más esperados éxitos mundiales, los más vendidos, más que juegos para leer y escuchar, razones para tener Stray, y los cuatro mejores juegos de terror a través de una cámara. Como veis, está ahí un montón de información que puede ser de vuestro interés. Bueno, los juegos que se vienen, una especie de avanzadilla, ¿no?, de preview, FIFA 23, para el próximo mes, la cita inerudible para los amantes de fútbol, que a mí me la sopla muchísimo, Evil West, que es una pena que se ha retrasado, hace unos días lo hablábamos en las noticias del canal, que es lo mismo que veáis también en directo, o en el canal de Switch, y, por ejemplo, Valkyrie Elysium, que tiene un olor muy rico, o Steel Rising, que fijaros qué pinta, qué diseño, es que es una auténtica maravilla, cualquiera de ellos, pues, al jugador clásico, no me gusta llamar a jugar hardcore, pero bueno, le va a hacer las delicias de cualquier jugador. En el retroplay de cada mes, nos hablan, este en concreto, de la historia de Bolidion, que puede parecer que tiene cuatro días, pero desde el primer Dersen, en la primera PlayStation, llevan dando guerra, ojo, que del toro no pudo hacer, una edición que podías hipotecar tu vida más que tu casa, y un montón de historias muy, muy curiosas, de una productora desarrolladora bastante, bastante loca. Muy, muy, muy loca, y como digo, una edición que ha puesto un millón de dólares, creo que eso lo dice todo. Como veis, la producción de la editorial va desde lo más loco con Saints Row, a Red Faction, que es una auténtica maravilla, o Summoner, que puede parecer otra cosa muy distinta, pero es de ellos. Y Red Faction, que es uno de los imprescindibles. Podríamos hablar, por ejemplo, que podría haberos enseñado, por ejemplo, Punisher, que es una maravilla, que nos hemos comentado muchas veces en los directos, que es súper, súper loco, y que, encima, usa los escenarios para rematar. O Saints Row 4, que no me canso de recomendaros si os gustan los juegos de superhéroes, y os gusta hacer el loco, la destrucción, y todo lo que funcione. Y, por supuesto, Red Faction, que es un imprescindible de catálogo de PlayStation 2. En la galería del coleccionista, tenemos a un señor que ama la PSP, no sé si lo notáis por la foto, a lo mejor creo que no se nota mucho, pero bueno, yo os lo digo. Este señor ama la PSP y está muy zumbado, y una anécdota buenísima, que vendió su consola, y 10 años después, sin saberlo, acabó comprando la misma. Como siempre os digo, por favor, suscribiros, si queréis la revista, no me la pidáis, no me pidáis enlaces, no pidáis escaneos, no pidáis descargas, iros a tomar por saco, y si queréis la revista, 12 números al precio de 10, puesta en vuestra casa, por 50 euros. Al mes os gastáis más en priva, ya os lo digo yo, y la tenéis en vuestra casa para vosotros, para lo que queráis, incluso si os cansáis de leerla, para envolver bocadillos. Que no pasa nada, que el papel se recicla, pero si queréis revista, apoyad el papel, porque si no, no va a haber revista. Espero que lo entendáis. En fin, y en el próximo número, ya confirmados, tendremos un reportaje sobre el otoño, que se nos viene lleno de juegos, novedades de la Gamescom, maravillosos trailers, que quedaron en nuestra memoria, por supuesto FIFA, y tenéis también en el canal, un repaso a este número imprescindible, de PlayStation 2, también un especial de la revista Playmania, que lo tenéis, como digo, con que busquéis en la lista de la revista Playmania, pues lo tenéis ahí a mano. The Last of Us, como digo, en portada, y en la miniguía, también, bueno, pues este año, esta semana es doble, este mes, perdón, es doble, y tampoco, bueno, cuando son dobles no me gustan, porque si tienes los juegos, a ver en cuál lo metes, tienes que comprar dos revistas. Este mes se quedan algo corta las dos, y personalmente no me interesa ninguna, ni Formula 1, ni The Query, pero bueno, si te interesa uno de los dos, pues ya sabes, la tienes en tu kiosquito calentito, y es un sustituto, a los manuales de instrucciones, brutal e imprescindible. Te animo a que, como digo, si te interesa, que vayas a tu kiosco, te suscribas, y la recibirás en tu buzón, si no te la quita tu vecino el salidillo, pensando que es una revista de esas, de modernos, de señoras ligeritas de ropa. En cualquier caso, como siempre os digo, nos veremos en el siguiente número, espero que os haya gustado y entretenido, y os animo a que compartáis, comentáis, suscribéis, y activéis la campanita, y que si de verdad os interesa la revista, que corréis a por ella, porque cada vez quedan menos, de este tipo de publicaciones, y son una auténtica maravilla. Sin más chavales, hasta luego, a cascarla. ¡Gracias!